Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos, como todos los miércoles, reunidos en una sesión del Consejo de Ministros. Hemos empezado temprano y aquí todavía tenemos una jornada larga en función de las normas que estamos analizando y aprobando. Pero yo quiero iniciar esta presentación, este pronunciamiento, saludando la decisión del Congreso de la República, que luego de escuchar el día de ayer la exposición del Premier Walter Martos sobre la política general del gobierno y las líneas de acción, ha otorgado la confianza a todo el gabinete ministerial. El amplio respaldo de 115 votos a favor obtenido por el Premier y el gabinete es una expresión de unidad, de diálogo, consenso, que son tan fundamentales en las actuales circunstancias que vive nuestro país. Los congresistas de las diferentes bancadas políticas escucharon atentamente al Premier Martos, pero también el Premier y todos los ministros y ministras hicieron lo propio cuando les tocó la intervención a todos los congresistas. Fruto de ese diálogo es la investidura del actual gabinete. Es importante que tanto el poder legislativo y ejecutivo tengamos claro que la única manera de salir adelante en estos tiempos tan difíciles es con el trabajo conjunto. El Ejecutivo y el Congreso respetando mutuamente la separación e independencia de poderes y en un momento difícil hemos puesto por encima de todos los intereses del país para trabajar juntos por el bien de los peruanos. Ello fortalece nuestra democracia. Han habido coincidencias entre la posición del Ejecutivo y el Congreso. Entre ellas está en la lucha frontal directa y decidida contra la pandemia, focalizando la tensión y el despliegue del Estado en las zonas más golpeadas por la enfermedad. También hemos coincidido en que es necesario un trabajo más cercano a la gente, en especial a las hermanas y hermanos que más necesidades tienen. Esta es una línea de trabajo central de nuestro gobierno. Fortalecer las coordinaciones y el trabajo conjunto con todas las instituciones, los gobiernos regionales, los municipios, congresistas y autoridades que representan a las diferentes regiones de nuestro país. Es la única forma de llegar a todos los rincones del Perú, siendo coherentes con dos de nuestros cinco ejes de gobierno. Desarrollo social y bienestar de la población y descentralización efectiva para el desarrollo. Unidad y responsabilidad es lo que necesitamos hoy más que nunca. Y frente a la peor crisis sanitaria de la historia, crisis que tiene repercusiones económicas y sociales, necesitamos continuar actuando con sentido de urgencia para proteger la vida, la salud y la integridad de los peruanos. Ayer el premier fue enfático que este es un gobierno que es de campo, que si bien tiene que estar en reuniones para establecer algunas medidas, normas, y tiene que luego liderar eso en su sector, en cada ministerio, es un gobierno que es un gobierno que sale al campo, que se ensucia los zapatos. Ninguno de los ministros, ministras, tiene temor alguno de contactar e interactuar con la población, porque a ella, a la población, nos debemos. Y es porque, in situ, en nuestros viajes, es donde vemos de manera directa la problemática. Por ello, por ejemplo, hoy, en Puno, se encuentra el ministro de Vivienda, Carlos Lozada, trasladando oxígeno y medicamentos para atender a los pacientes de esta región y disponer las acciones inmediatas que permitan contener la enfermedad en esa región. El ministro Lozada ha viajado acompañado de una congresista que representa a Puno y para reunirse con diversas autoridades locales y regionales. En Juliaca están supervisando el hospital Carlos Monge, donde participarán de la recepción de material médico para la implementación del centro de atención temporal que tendrá 50 camas para pacientes COVID-19. Ayer viajaron a Moquegua, la presidenta de Salud, y en representación del Ministerio de Salud, la doctora Zulema Tomás, para asumir el liderazgo que falta para tomar decisiones y solucionar los problemas, para fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria en esta región. Luego, estamos coordinando para que se trasladen a la vecina región de Tangna, en el sur del Perú, para también, junto con las autoridades regionales y locales, poder fortalecer la respuesta. El viernes y el sábado, el ministro de la Producción, José Salardi, estará en Cajamarca, donde cumplirá una serie de actividades que ayudarán a la reactivación y apoyo a MIPES y también visitará mercados temporales en Chilete y Ciudad de Dios, a fin de ver la implementación correcta de medidas sanitarias. visitará un clúster de lácteos y sitios de madera y tecnológico, a fin de generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en la región Cajamarca. Esta semana, el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchausti, continuará reuniones a fin de ver la problemática social de Espinar, Cusco, y coordinar un viaje a dicha zona para continuar el diálogo que ya empezamos con dicha población. Mañana, la ministra de Justicia, Ana Neira, viajará a la región Junín a fin de llevar apoyo médico y reunirse con las autoridades y comunidades indígenas. Asimismo, está realizando las coordinaciones para aplicar la prueba rápida a todos los servidores penitenciarios. El viernes, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, viaja a Chiclayo, a la región Lambayeque, para verificar la implementación de protocolos en mercados y coordinar con las autoridades que tienen a su cargo el manejo de la pandemia. Los ministros de Salud, Vivienda y Defensa estarán nuevamente en la región Puno el fin de semana, al igual que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, viajará a la región de Huánuco. Los ministros, tal como lo adelantó ayer el Premier, ante la representación parlamentaria, y a toda la población en su conjunto que seguía atento su exposición, viajarán, como ya lo hemos venido haciendo, pero ahora con mayor intensidad, a todas las regiones de nuestro país. Las próximas acciones que estamos decidiendo y tomando aquí, en este Consejo de Ministros, ya lo anuncié el 28 de julio, el mensaje a la Nación, y ayer fue ratificado por el Premier Martos, sobre la aprobación de un segundo bono universal, que va a alcanzar a 8 millones y medio de hogares de nuestro país. Estamos coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que este bono llegue de manera mucho más rápido y eficiente, utilizando la experiencia ganada de los problemas que hemos tenido, porque problemas tenemos, errores cometemos, y lo decimos abiertamente. Obviamente que hemos tenido errores en todo este proceso de enfrentar esta pandemia, pandemia, pero hay que aprender de los propios errores para corregirlos y mejorar nuestra respuesta, y mejorar nuestra atención a la población. Hemos ido gradualmente en un primer bono atendiendo a diferentes estratos de la población. Estamos, a partir de esta semana, terminando de pagar el primer bono, con 2 millones y medio de hogares finales. El primer bono se ha ido asignando a hogares que han llegado hasta 6 millones. Y esta semana, para terminar el primer bono, el MIDIS y el Ministerio de Trabajo comienzan a hacer las transferencias para 2 millones y medio de hogares. Inmediatamente termine, antes de fin de mes, comenzamos la transferencia del segundo bono para 8 millones y medio de hogares de nuestro país. Son más de 6 mil millones de soles, un esfuerzo que tiene completamente la justificación por los momentos difíciles que han pasado las familias en esta época de pandemia. De las manos de los ministerios de Defensa e Interior, vamos a reforzar y ampliar los operativos conjuntos. Vamos a profundizar el nivel, a nivel nacional, las intervenciones multisectoriales. Tenemos que garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas. Mercados, bancos, centros comerciales, paraderos, entre otros, tendrán operativos de la Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas para asegurar el distanciamiento social y evitar que sean centros de contagio. Si ha habido un relajo en el control, vamos a corregir y vamos nuevamente a hacer programas intensos y operativos sumando toda la capacidad profesional que tiene nuestra Policía como las Fuerzas Armadas. No vamos a escatimar esfuerzos en mejorar los resultados de estas intervenciones. De igual manera, para evitar aglomeraciones en mercados y continuar trabajando en los puntos de aglomeraciones, ya se implementaron más de mil mercados temporales que han cumplido con los protocolos. Hemos dicho que para fines de agosto se tendrán un número importante adicional de mercados instalados en diversas regiones. encargo que ha asumido el Ministerio de Agricultura. En los próximos días, la Operación Taita llegará a Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca, donde se instalarán diversos puntos de atención en la ciudad, además de brigadas que visitan casa por casa para realizar el tamizaje, examen clínico, entrega de medicinas y víveres, particularmente a personas vulnerables. Luego, se implementará en Tacna, Cusco y Ayacucho. Pero lo que hemos acordado también el día de hoy es que esta programación gradual por regiones no puede ser diferida largamente en el tiempo. Entonces, le he pedido al Premier que pueda, coordinando con el propio Poder Ejecutivo al cual representamos, con los gobiernos regionales e incluso con la propia empresa privada, para que estos operativos Taita, que han dado tan buenos resultados, se hagan más intensamente y con un periodo de plazo más corto. Así que, estamos trabajando y durante los días antes que concluya esta semana, le he pedido un cronograma de intervención masivo, ambicioso, en todas las regiones de nuestro país. Además, se implementarán centros de atención rápida temporal en los distritos con mayor incidencia de contagios del COVID-19. Con esta estrategia, se busca facilitar el acceso efectivo de los ciudadanos a un tamizaje bioseguro, con diagnóstico precoz e inicio temprano de manejo clínico y tratamiento a cargo del primer nivel de atención, que fue descuidado al inicio de la pandemia, se cerraron los establecimientos para la primera atención del sistema de salud. Y eso ha sido un error, un error que se ha cometido en diversas partes del mundo. O sea, la propia enfermedad, el virus, hizo que se repliegue el personal de salud. Nunca debió replegarse el primer nivel de atención. Estamos con mucho esfuerzo retomando en todas las regiones este primer nivel de atención, porque es ahí donde comienza la atención a las familias y las personas que lo requieren. Estas son las acciones que vamos a tomar en base a la normatividad que ya existe. Sin embargo, también hemos considerado oportuno hacer algunos ajustes al decreto supremo que está vigente y que tiene un estado de emergencia que va hasta el 31 de este mes de agosto. Porque el nivel de contagio del virus ha tenido diferentes fases desde que se inició el estado de emergencia a mediados del mes de marzo. Marzo y abril estuvo en constante ascenso el nivel de contagio. Mayo se mantuvo ese crecimiento con una curva que bajó en su pendiente. En junio comenzamos a ver con bastante confianza de que el virus comenzaba a ceder y comenzó primero lo que se llamó una meseta y una ligera tendencia a la disminución en el mes de junio. Y fue así que comenzaron a activarse diversas fases para el inicio de las actividades económicas de la población. Y en julio, en base a la información que nos dan los científicos, el personal profesional del Ministerio de Salud, se ha visto un rebrote. Es decir, esta tendencia que venía hacia la baja ha comenzado nuevamente a subir. Y eso se debe principalmente a que hemos debilitado nuestras acciones para evitar el contagio. Y tenemos nuevamente que reforzarlo. Para ello, estamos tomando algunas decisiones. Porque tenemos que frenar los contagios. Y eso tenemos que hacerlo entre todos. Autoridades, empresarios, pero principalmente entre todos los ciudadanos. Para ellos, hoy, en Consejo de Ministros, estamos aprobando un decreto supremo que modifica el decreto supremo anterior que tiene vigencia para el mes de agosto, donde en esta cuarentena focalizada estamos incorporando nuevas provincias. Exactamente, nos referimos que ingresan a cuarentena en total los que ya estaban con los que ingresan son cinco departamentos y treinta y cuatro provincias. ¿Cuáles son los departamentos que íntegramente están considerados en la cuarentena? Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Luego hay treinta y cuatro provincias de diversos departamentos que se los doy a conocer. La norma que formaliza saldrá publicado el día de mañana en el Diario Oficial Peruano, pero se los doy a conocer. En Madre de Dios, las provincias de Tambopata e Iberia. En Pasco, la provincia de Pasco. En Ayacucho, Huamanga y Huanta. En Ancas, la provincia de Santa de Casma y Huaraz. En Moquegua, Mariscal Nieto e Hilo. En Tangna, la provincia de Tangna. En Cusco, Cusco y la Convención. En Puno, Puno y San Román. En Cajamarca están incluidas las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio. En Amazonas, Bagua, Condorcanqui, Utcubamba. En Apurímac, las provincias de Abancay y Andahuaylas. En Lima, provincias Barranca, Guaura, Cañete y Guaral. En La Libertad están las provincias de Virú, Pacasmayo, Chepén y Azcope. Y en Huancavelica, las provincias de Huancavelica, Angaraes y Tayacaja. Son cinco departamentos íntegros y 34 provincias. Ellos tienen en su conjunto que cumplir las normas que ya todos conocemos. Hemos pasado por la cuarentena y no lo hacemos con otro fin sino el de cuidar la vida y la salud de los ciudadanos que viven en esas regiones y en esas provincias que es fundamental. Algo que tenemos que destacar y ser muy, muy claros es que también en este decreto supremo estamos resaltando la prohibición de reuniones familiares. Y aquí tenemos un gran problema que juntos tenemos que resolver. todos sabemos cuáles son las medidas de protección para evitar el contagio del virus. Cuando salimos de nuestros hogares al salir y a regresar lavado de manos con agua y con jabón. Sabemos perfectamente que cuando salimos a nuestro centro laboral, que cuando salimos a hacer compras al mercado, que cuando vamos al banco o a cualquier institución, tenemos que mantener un distanciamiento de por lo menos un metro entre persona en persona. Y se está cumpliendo. Y luego, para poner una barrera para el contagio contra el virus, está el uso de mascarillas. Cuando uno circula por las diferentes calles, avenidas, parques, instituciones, tiendas, en nuestro país, vemos que prácticamente el 99% de la población está usando la mascarilla y la usa ya de manera correcta. Al inicio de esta pandemia, cuando todavía no usábamos mascarilla, cuando no teníamos el hábito de usar mascarilla, salíamos al mercado, salíamos al banco sin mascarilla. Y entonces, regresamos a casa, muchas veces contagiados, por un extraño, el que vendía en el mercado, el señor o señorita que nos atendía en el banco, quizás esas personas extrañas eran las que nos contagiaban. Ahora, en función de la evaluación que hacen, el equipo profesional del Ministerio de Salud dicen que el principal foco de contagio ya nos está dando en esos lugares que era al inicio, porque estamos respetando en gran forma las medidas de protección las cuales ya todos las conocemos. Ahora, quien nos está contagiando son las personas que conocemos, son nuestros familiares que nos vienen a visitar después de algunas semanas o meses que no los veíamos a nuestro domicilio, son los amigos cuando nos reunimos para hacer una pichanguita de fulbito en el barrio, o son precisamente los que hace tiempo no veíamos y que organizamos o una parrillada o un encuentro familiar o amical, porque cuando llegan se trasladan desde su barrio, desde su distrito, desde su urbanización, todos bien protegidos con su mascarilla, suben al transporte urbano con mascarilla, todos van muy cuidados, pero a la hora que se reúne con la familia, con los amigos, todo el mundo se saca la mascarilla, comienzan a departir, comienzan a conversar, comienzan a festejar y ahí comienza el contagio. Entonces, son las reuniones familiares, sociales, los quinceañeros que ahora hemos visto que se están dando como que el virus hubiera desaparecido, los que están generando este repunte de contagio. Por eso, expresamente en este decreto supremo y estamos dando la disposición para que cumpla la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es que se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio. Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que pedirle a toda la ciudadanía un poco más de paciencia, tenemos que juntos combatir y derrotar por completo al virus para retomar ese tipo de reuniones. No estamos en condiciones aún de establecer este tipo de vínculos con gente de nuestro entorno conocidos que son los que nos están contagiando o lo peor, nosotros estamos contagiando a personas cercanas por nuestra irresponsabilidad. Estamos especificando claramente la prohibición porque esa confianza es la que ha generado el rebrote y abasta de irresponsabilidades. esos partiditos de fulbito, esas reuniones donde hay mucho incluso consumo de bebidas alcohólicas que hace perder aún más la responsabilidad de los que participan en las reuniones. Finalmente termina con un contagio general de todos los que participaron. Y como ese tipo de reuniones normalmente se dan los días domingos tenemos que retroceder un paso en las medidas que fuimos liberando. Nosotros partimos de una cuarentena rígida, de una cuarentena total los siete días de la semana y luego hemos ido flexibilizando y por varias semanas nos quedamos solamente con la cuarentena un día a la semana que era el día domingo de inmovilización obligatoria. Vamos a partir de este domingo a retornar a la inmovilización obligatoria los días domingos. Queremos y pensamos que es preferible retroceder un paso solo el domingo para generar la responsabilidad de todos para nuevamente después recuperar las condiciones que todos quisiéramos tener. El decreto supremo que hoy estamos aprobando establece la inmovilización obligatoria a nivel nacional de los domingos. Esperemos que todos cumplamos de manera responsable y podamos nuevamente generar una conciencia colectiva de responsabilidad. Hagámoslo por las personas que más queremos y que ustedes también hagan por las personas que más quieren. Depende solamente de nosotros cambiar esta situación y poder nuevamente dejar sin efecto este tipo de medidas. adicionalmente comunicar que nos ha preocupado sobremanera que en las últimas semanas el incremento de las tasas de contagio en niños y adolescentes se ha incrementado en un 75%. Esto nos llama poderosamente la atención. Es por ello que no queremos prohibir la salida de los niños sino queremos limitarla a los iniciales 30 minutos por día para que los niños hasta los 14 años puedan salir siempre en compañía de un adulto como responsable. si bien los niños no son los que sufren los mayores estragos del contagio si también ha aumentado en porcentaje muy diferenciado con grupos de personas de otra edad mayor incluso hasta la muerte de niños y jóvenes infectados por el COVID-19. Queremos protegerlos a ellos pero también proteger a quienes viven con ellos. Donde vive un niño una niña un adolescente hay un adulto que puede tener una comorbilidad o hay un anciano de la tercera edad que puede vivir con ellos. Puede que el niño no sufra mayores problemas de ese contagio pero igual contagia a sus seres queridos que también queremos cuidar. Por eso el permiso de desplazamiento es por 30 minutos al día en un radio máximo de 500 metros alrededor de la vivienda. Hemos dicho que este camino es largo. ayer lo dijo clara y descarnadamente el premier esto es una guerra con enemigo invisible COVID-19 y todos somos los soldados que combatimos en esta guerra todos nadie puede estar al margen de la misma porque el que se pone al margen recibe la infección y en vez de ser un aliado se convierte en enemigo de la sociedad mientras que tenga el virus en su cuerpo por eso es lo complejo de combatir en este tipo de guerras donde el enemigo se infiltra en nosotros mismos y por eso la base del éxito de este combate está en la unidad y la responsabilidad de los ciudadanos por último quiero manifestar que ayer hemos emitido la resolución suprema 079 donde formalizamos la comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas para el desarrollo producción adquisición donación y distribución de las vacunas contra el COVID-19 es una comisión que está liderada por el ministerio de relaciones exteriores pero está integrada por el ministerio de economía y finanzas ministerio de salud con CITEC el Instituto Nacional de Salud un representante de E-Salud de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad Mayor de San Marco esta comisión no comienza a trabajar el día de ayer que se publica está trabajando hace varias semanas meses diría yo los avances que tenemos de coordinación con los diferentes laboratorios y países que tienen ya los mayores avances para lograr la vacuna estas coordinaciones están bien avanzadas lo que nos da la tranquilidad y seguridad que cuando se tenga ya disponible la vacuna vamos nosotros a poder acceder a ella pero hay que ser absolutamente claros la vacuna no va a estar de acá a una semana a un mes no si bien la ciencia está haciendo su máximo esfuerzo todavía falta la última etapa de validación y verificación de la vacuna de los principales laboratorios del mundo y dicen que esto nos lleva por lo menos hasta fin de año hablar de vacuna es hablar de los primeros meses del próximo año 2021 porque algunos dicen ya salió la vacuna me puedo descuidar no señores señoras no la vacuna es para los primeros meses del próximo año si queremos cuidar la vida la salud la integridad ahora depende de nosotros del cumplimiento de todas nuestras medidas por eso no podemos bajar la guardia creyendo erróneamente que el virus ya se fue el virus sigue aquí sigue presente entre nosotros el virus sigue circulando y entre más se movilice la gente más se movilice el virus por eso responsabilidad para todos para concluir yo quisiera dejar la palabra para que nos dé unos comentarios finales el premier Walter Martín por favor premier gracias señor presidente estimados compatriotas permítame expresar mi sincero agradecimiento a sus representantes parlamentarios por la nobleza y por la apertura que han tenido a este llamado a la unión que no lo ha hecho el gabinete lo ha hecho todo el pueblo peruano la confianza que nos han dado es un gran compromiso que asumimos todo el gabinete porque no es un compromiso solamente con sus representantes es un compromiso con todos ustedes para luchar de la mano y juntos con sus representantes parlamentarios contra esta pandemia que nos está enfrentando y con toda esta crisis que estamos viviendo decíamos ayer que nadie puede servir en forma espontánea de corazón alguien que no ama y no se puede amar a lo que no se conoce sus representantes los conocen perfectamente han sentido su amor por ustedes y nosotros el día de ayer hemos sentido en el parlamento las voces no de sus representantes hemos sentido las voces de todos ustedes a través de ellos hemos escuchado sus pedidos sin embargo eso son solamente palabras y pedidos si nos quedamos en nuestro escritorio deseamos ir con sus representantes al lugar donde ustedes están y sentir juntos conjuntamente con sus representantes sus necesidades sus deseos sus preocupaciones es la única manera de conocerlos de amarlos y de servirlos juntos este compromiso que el día de ayer hemos asumido el gabinete de trabajar conjuntamente con sus representantes parlamentarios no tienen que quedar en palabras ya hemos conversado ya hemos autorizado el señor presidente de la república para hacer un programa muy rápido de reuniones con cada uno de los parlamentarios de su representante por regiones de las bancadas y también con los gobernadores y los alcaldes y cuando viajemos a las diferentes regiones provincias o distritos iremos acompañados de sus representantes parlamentarios y de cualquier otra autoridad que crea conveniente acompañarnos es la única manera de trabajar juntos y es la única manera de vencer a esta pandemia que tenemos reitero mi agradecimiento a todos los señores congresistas y quedamos con un profundo compromiso de trabajar juntos y dar todo nuestro esfuerzo por el bien de nuestro querido Perú muchas gracias gracias premier martos mañana sale el decreto supremo donde con un nivel de detalle se amplía las características de estas modificaciones que estamos implementando a partir de la vigencia del decreto supremo que básicamente entre otras cosas como hemos dicho incluye nuevas provincias y que incluye la inmovilización el domingo el domingo no habrá como inmovilización transporte eso se suspende todo tipo de transporte pero sin embargo se ha evaluado de que por ejemplo el domingo si se va a permitir el delivery entonces pero esos detalles va a estar en la norma claramente explicada y tendrán acceso todos los ciudadanos y los medios de comunicación a partir del día de mañana para su conocimiento y su aplicación estricta y digo aplicación porque muchas normas tienen muy buena voluntad pero la respeta el 80% de la población y un 20% hace caso mismo de la norma y entonces así no se cumplen los objetivos por eso junto con la norma está aquí la disposición al ministro de defensa al ministro del interior para el cumplimiento de la misma pues si queremos vencer al COVID-19 todos tenemos que poner de nuestra parte y a los irresponsables tendrán que ser castigados tendrán que ser reprimidos pero tiene que haber una forma donde todos respetamos las normas aquí el principio y el concepto de unidad que tanto se ha hablado tiene que ir unido unidad con responsabilidad unidad y responsabilidad para vencer al COVID-19 unidad y responsabilidad para salir airosos en esta guerra con este enemigo invisible que lo vamos a derrotar muchas gracias Gobierno del Perú el Perú primero